¿Qué fue eso? Dispare tarde, boludo ¿Y Sogri? ¿No se dispara? Mira a tu capitán Tiene que ir a disparar El canon no es más limpio, señor ¿Qué te vas a hacer? El supergay es el mono del mech ¡Presencial, man! Tal vez todos los piratas son gays Puede ser Lo más real Es que vivían en el mar, yo creo que igual tiene sentido ¿Y no le pegaste en eso? ¿O sí? No entiendo cuándo alguien le pega o cuándo no Dispáralo Hola, ahí te estoy Nos estamos revisando que... Damage control, damage control, damage control Cómete eso, tómate un pesito ¿De dónde? Left side... Ay, no sé cuál es mi left side Ay, repara las cosas Eh, repara las cosas Turut, 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 turut camera Oye, el Capitan Power Es una vez este el capitán Y el nace no le en nada No están ni en nada Por supuesto No engancharme Vamos a 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 engancharme Gonaise, enganchalo, y te ponía la espada, y la espada. Hay una buena de aquel lado. Nosotros fueron volando al lado de ahí. Oye, el capitán salió volando. Oh, eso estuvo muy divertido. De ahí me voy a meter a hacerle un clip a eso. Tiene... Oh, morí. Te fuiste. Oh, revivió el tiro. Uy, te la atendiste. Pero... Ha aparecido al frente solamente, pero... No podemos agarrar de nuevo. Saca el agua, Nace. Al medio hay una cosa. Hay una bomba al medio. Ya están activas. Si hay que reparar nomás para que la base... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los van a chocar? Ando pegando hatcho de acá Ando puro pegando hatcho Yo no me bajé y yo me quedé arriba del barco como... Cuidando la casa